Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con una consulta a juicio de la escudería Ferrari a la FIA Bueno, está a juicio la suspensión de Mercedes tras una consulta de la marca de Maranello italiana Ferrari a la Federación Internacional de Automovilismo, también conocida por su acrónimo como FIA El mismísimo equipo italiano ha realizado una consulta a Charlie Whiting, director de carrera preguntando por ciertos elementos de la suspensión de los monoplaza y la respuesta, y estas respuestas podrían obligar a un rediseño de suspensiones de los máximos favoritos que son las escuderías la alemana Mercedes Fenz y la austriaca Red Bull de cara a esta nueva temporada 2017 y bueno porque como sabemos, la FIA había prohibido los sistemas freak que acostumbraban a ser habitual y no logró el efecto esperado en términos de acabar con el dominio de una escudería los equipos se pusieron a trabajar en distintos sistemas para emular este sistema llamado freak sin salirse de la más estricta legalidad y tanto las escuderías favoritas que yo ya mencioné, Mercedes y Red Bull lo lograron con cierta solvencia añadiendo un tercer elemento a la suspensión y Ferrari, sin embargo, ha realizado una consulta a la FIA sobre este elemento que ahora pasa a estar en tela de juicio y podría ser prohibido a menos de dos meses de que comience la pretemporada que se va a disputar en el circuito de Cataluña y bueno, espero que esto se haga realidad espero que se haga realidad este juicio de la consulta de Ferrari a la FIA así que les deseo mucha suerte a la FIA y mucha suerte a Ferrari y con esto me despido nos vemos en otro video soy TFCOYOTEF1 adiós camifuera chao chao